Yo tengo miedo verte después Noni, un, dos Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Bésame, bésame, bésame Que tengo miedo De volverte después Mirarme en tus ojos, verte junto a mí Piensa que tal vez mañana yo estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame, bésame mucho Vení mucho más Come on, baby Come on, baby, come on Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Bésame, bésame, bésame mucho Remix Bésame, 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 bésame Buah, buah Buah ¡Gracias!